Tornillo Vásquez habla sobre su colaboración con Natanael Cano y Dan Sánchez. Muchos seguidores han estado preguntando qué pasó con esta gran colaboración entre Tornillo Vásquez, Dan Sánchez y Natanael Cano. Al parecer esta rola es una colaboración que va a pertenecer al nuevo disco de Dan Sánchez, ya que mediante un en vivo de Tornillo Vásquez hace un par de meses mencionó todo esto. Aunque por ahora no se sabe cuándo va a salir este gran tema, coméntame de dónde lo estás esperando, sin nada más que decir aquí el video. También dentro de todo esto habló sobre su nuevo disco que se viene, que llevará por nombre Estilo Fino. Este disco al parecer va a salir a finales del año, pero nada de esto está confirmado. Yo creo que ya me va a salir el disco de Estilo Fino, apenas ando viendo banda, va a tener feats con todos los que ustedes creen de aquí de México banda, van a ver, con quién les gustaría que sacáramos feats en ese disco. Ustedes díganme, porque se va a aprender serra. Fit con el Yusak, huevo perro, si les tenemos algo. Sí, sí, una pinche rolita bien pasada, verga. Con los santos grifos perro, se va a hacer algo también. Pero ahí van a ir viendo, quiero dárselos de poquito a poquito, para que vayan viendo cómo va a estar la onda ahí. Pues también, los que ya están asegurados, pues ya les digo yo con quien y quien, pero para que sea como una sorpresa también. Va a estar chido el disco banda, me va a gustar. Coméntame qué colaboración te gustaría ver en este nuevo disco que está preparando Tornillo Vásquez, ya que promete ser un gran proyecto. Y si te gustó este video, no olvides dejarme tu like y activar la campanita de notificaciones, para que así estés enterado todo lo relacionado a este proyecto. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.